¿Cómo manejar la frustración para aumentar el autoestima? Este es el tema que vamos a tratar hoy porque resulta que la frustración es una emoción, es un sentimiento que aprendimos cuando éramos niños, cuando éramos unos bebecitos y resulta que se nos olvidó y nos fuimos por el mundo como adultos, pero unos adultos con una inteligencia emocional que de verdad nos educaron de todo, nos educaron en contabilidad, nos educaron en sistemas, nos educaron en cosas para estar en el afuera, pero no nos educaron cómo ser inteligentes emocionalmente. Y para obtener autoestima precisamente es cambiar la percepción que tengo de lo aprendido cuando era niña, cuando era pequeña, quiero cambiar, quiero cambiar la percepción. Y la percepción es una forma de ver diferente y la percepción está en el área prefrontal del cerebro y es el área, digamos, del cerebro humano. Entonces, si yo estoy frustrado, estoy actuando con un cerebro de programa, con un cerebro que está ya programado, con un cerebro que tiene un programa. Y, hola, ¿cómo estás, Lupita? Y entonces, ese cerebro actúa por un programa, por unos recuerdos, por unas memorias. La percepción es la que yo tengo que empezar a educar hoy, que yo soy adulta. Entonces, para yo poder inventarme el futuro y poder tener autoestima, porque la perdí cuando era pequeña, porque la perdí porque fue lo que me tocó. Pero entonces, ahora que ya soy adulta, tengo el derecho, tengo la obligación, tengo esa herramienta que se llama la inteligencia emocional. Entonces, vamos a trabajar inteligentemente, vamos a aprender de las emociones. Y lo que hablábamos hoy es cómo manejar la frustración para mejorar el autoestima. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a trabajar es, bueno, ¿qué quiero trabajar? ¿Para qué quiero yo estar todos los días a las 11 y 11 con María Inmilda? ¿Para qué quieres estar aquí? Bueno, ¿para qué quiero yo levantarme hoy? ¿Para qué? ¿Qué quiero lograr hoy? Entonces, yo me he dado cuenta que una de las raíces de la valoración, o sea, ¿por qué no me valoro? ¿Por qué no me valoro? ¿Por qué no me respeto? ¿Por qué me falta autoestima? Entonces, el autoestima es, ¿qué percepción tengo yo de mí? ¿Cuál es mi percepción? ¿Cuál es la percepción que tengo yo de mí? No, ¿qué tiene Lupita de mí? Sino, ¿qué tengo yo de mí? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a empezar a trabajar lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene mucho que ver con la percepción. Estamos trabajando la percepción. Y habíamos hablado ayer, voy a leerles una parte del libro que habíamos hablado ayer. ¿Dónde está? Habíamos hablado ayer. El corazón también tiene neuronas. El corazón también tiene neuronas al igual que el cerebro. El corazón es inteligente. Entonces, vamos a empezar a activar la inteligencia, pero del corazón. Esa es la inteligencia emocional. La inteligencia del corazón. Para inventar tu futuro, tú puedes inventar tu futuro. Sí, todo es posible. Yo puedo inventar el futuro. Pero tengo que empezar a activar, a conectar la mente con el corazón. Y lo logras cuando aprendes a apartar tus emociones de estrés, rabia, ira, depresión, frustración. Entonces, resulta que mientras que un cerebro esté en estado de, a ver, es este, es este, este, a ver, vamos a mirar por partes. El sistema reptil y este, a ver, es que esto tiene su ciencia. Entonces, resulta que el corazón es inteligente, ¿sí? Y la percepción está, la persuasión, la intuición, el sexto sentido está asociado con el corazón. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener la inteligencia emocional. Y resulta que nosotros, cuando tenemos frustración, estamos actuando en un programa, en un programa que es del sistema reptil, que es este, de este. Y la percepción es del humano. La sabiduría es del humano. La percepción es del humano. La memoria es del humano. La conceptualización es del humano. El habla es del humano. Bueno, hay unas áreas, que es el área prefrontal, que es el área del razonamiento, que es el área de la visión, que es el área, esa área es del humano. Entonces, lo que tenemos que aprender es a ser humanos. Como así, Mariméita, no somos humanos. Pues usted cree que es humano, pero si usted vive con rabia, vive con estrés, vive con frustración, vive con depresión y vive con culpa, usted está actuando en un programa animal totalmente, porque está actuando en un programa de sobrevivencia. Entonces, todos los días tenemos que educarnos. ¿Y cómo nos educamos? Pues, haciendo hábitos todos los días para poder aprender. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar hoy. Y el perro está como necio hoy también. Bueno, entonces, ayúdenme a compartir. Vamos a compartir primero para poder empezar. No sé dónde estoy haciendo este. Buenos días, Lupita. ¿Cómo estás, Lupita? Veo que entran, a ver, compartámoslo, voy a compartirlo aquí. ¿Cómo manejar la frustración para aumentar el autoestima? El autoestima tiene que ver con la inteligencia emocional. La inteligencia emocional comprende capacidades básicas como la percepción. Y la percepción está en el cerebro humano. Y para llegar a Dios, tienes que aprender a ser humano. Me encanta, me encanta eso. Me encanta eso, Lupita, cuando uno dice, para llegar a Dios, tienes que aprender a ser humano. Entonces, vamos a aprender a ser humanos. Entonces, ¿qué aprendimos a ser? Domesticados. Tenemos que aprender la percepción. Tenemos que aprender a canalizar nuestra emoción. Eso es lo que tenemos que aprender, a ser humanos. ¿Cómo le parece? Uno a estas alturas apenas aprendiendo a ser humano. Bueno, a ver, vamos a compartir esto en un grupo. A ver en qué grupo lo comparto. Yo, autoestima. No veo ninguna motivación. Autores. No sé. Motivación, liderazgo. Pongámoslo ahí en motivación y liderazgo. A ver qué tal. Si me ayudan a compartirlo. Bueno. Este, voy a, a ver. Hay una parte, dice, en otras palabras, la inteligencia emocional es cuando conectas la mente con el corazón. Entonces, nosotros lo que tenemos que aprender es a trabajar. ¿Cuáles son las emociones que no nos dejan crear el futuro? ¿Cuál es el futuro que yo quiero? Yo quiero un futuro de una mujer con autoestima, de una mujer con un peso saludable. Inclusive, hasta me estaba hablando, me estaba hablando una de las, de, 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 de mis, de mis clientas. Y me decía, María Imelda, ¿y qué tal la anorexia? ¿Qué tal las que somos y que tendemos es hacer anoréxicas? Es igual, tenemos el mismo problema. Las que tenemos sobrepeso, tenemos el mismo problema que las anoréxicas. Simplemente que una es, me quiero desaparecer perdiendo el peso. Y la otra es, aumento el peso para que me vean y para ganar territorio. Porque me siento abandonada, porque me siento con unas emociones de, de desvalorización, de baja autoestima. Y vivo en estado de estrés, vivo en estado de ira, vivo en estado de depresión. Entonces, eso hace que yo tenga el peso o muy alto, a ver, que es que esto me está, aquí no sé cómo hablar. O muy alto, me salgo de la foto. Este, este es todo un proceso, aprender a manejar la, esta, a manejar esto. A ver, María Imelda, ¿va a aprender o no va a aprender? ¿Se va a mover o no se va a mover? A ver, eso, aquí voy aprendiendo, estoy aprendiendo a manejar esta computadora. Ahí, a ver, eh, qué lidias, qué lidias. Ok. Ay, 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 es que muevo la mano y como la, esto lo tengo torcido. Ok, entonces, yo quiero inventar mi futuro. Yo quiero tener autoestima, porque hoy en el presente tengo baja autoestima. Yo quiero inventar mi futuro, porque hoy en el presente mi cuerpo está gordo. Y tengo un sobrepeso emocional. Y hoy me miro en el espejo y no me gusto. Y hoy me miro en el espejo y no me gusta. Pero quiero inventar el futuro, un futuro nuevo, donde yo pueda visualizar una mujer que tenga autoestima y una mujer que sepa gestionar sus emociones. Por lo tanto, voy a tener una mujer con un peso normal. Voy a bajar de peso porque voy a quitar toda la carga del sobrepeso emocional. Entonces, todo es posible. Yo puedo inventar mi futuro. Pero para inventar el futuro, yo tengo que conectar la mente con el corazón. ¿Y cómo entonces se conecta la mente con el corazón? Cuando aprendes a apartar tus emociones de estrés, rabia, ira, depresión y frustración. Esas son las cinco emociones que desencadenan todos los problemas y que cada rubro de esas emociones negativas, entonces, no te dejan y te hacen vivir en el corto plazo. Entonces, ¿qué vamos a empezar a trabajar? El largo plazo. ¿Y cómo se trabaja el largo plazo? ¿En qué área del cerebro está el largo plazo? Está en el área humana. Porque como tenemos tres cerebros, cuatro cerebros, que ayer habíamos hablado que el corazón también tiene neuronas, entonces resulta que ya no tenemos tres cerebros, sino que tenemos cuatro. Y resulta que entonces ya de esos cuatro, el estómago también es otro cerebro, que hay unos avances científicos. Por lo tanto, tenemos que aprender a estudiarnos. Y una de las maneras de estudiarnos es con la inteligencia emocional. Es cuando conectas la mente con el corazón. Esa es lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, una cosa importante es que los patrones, las creencias, los hábitos o circuitos neuronales no se pueden romper, no se pueden quebrar, quebrar. Yo no puedo romper un circuito. O sea, ¿cómo entro a esta cabeza y saco el circuito? O sea, todavía no hay una operación que nos saquen los circuitos neuronales. Entonces, no todavía puede ser más adelante que hayan injertos y entren y operen el cerebro y le saquen a uno y digan, vea, este es el circuito neuronal de la frustración. Vamos a sacarlo y le vamos a incorporar uno con uno nuevo. Todavía no está la tecnología tan avanzada. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Para reeducarnos, reprogramarnos. Y una cosa importante, los patrones, las creencias, los hábitos o circuitos neuronales, que es lo mismo, no se pueden romper. A mí eso me encanta saber que yo no puedo romperlos, no puedo ir donde el cirujano y decirle, cirujano, sáqueme grasa. Si me sacan grasa del brazo, si me sacan, me pueden hacer una liposucción, me pueden hacer una lipoescultura, me pueden hacer una operación y quitarme las arrugas. Pero lo que no me pueden hacer es cambiarme el chip del estrés, el chip de la frustración, el chip de la rabia, el chip de la culpa. Ese no me lo pueden sacar. Y como no me lo pueden sacar, yo soy una fábrica de esas emociones y vuelvo y caigo en el abismo. Yo iba a hacer algo, iba a mostrar algo, pero se me olvidó. Ay, quería mostrar esto. Este es un chip. Esta información, ojalá y nosotros la pudiéramos quebrar y la tiramos al suelo y decimos, la boto y la quiebro. Pero no se puede quebrar, no se puede romper. Esas neuronas están ahí, están ahí, están en el cerebro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dejarlas de usar y crear unas nuevas. ¿Y cómo se crean las nuevas? Con los hábitos. Todos los días vamos a crear, todos los días vamos a crear, todos los días vamos a crear. ¿Y cómo la creamos? Con inteligencia emocional. ¿Y cómo somos inteligentes? Cuando empezamos a trabajar la voluntad de aprender. Cuando un cerebro comienza a aprender, por ejemplo, hoy, ¿qué aprendiste? Hoy, una cosa importante, los patrones, creencias, hábitos o circuitos neuronales no se pueden romper. Quebrar solo se reemplaza por otros. Lo único que puedes hacer es crear nuevos circuitos neuronales. A mí eso me dio en la cabeza, como dice Lupita, me cayó el 20, porque entonces yo dije, ok, entonces no vale la pena luchar. No lucho, no lucho más. La divinidad está conmigo y más bien le voy a pedir a Dios, porque creo que existe un ser supremo que me va a ayudar a tener voluntad, porque entonces yo estoy trabajando con un cerebro que es animal y quiero empezar a activar el cerebro que es humano. Y lo único que puedo hacer es crear nuevos circuitos. Entonces, ¿cómo creo nuevos circuitos? Ahí es donde estamos trabajando. Volvemos a la pregunta de hoy. Déjenme un segundito. ¿Cómo manejar la frustración para aumentar la autoestima? Listo. Entonces, ¿cómo se aprende? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo educamos la mente? A la mente hay que educarla de esta manera. Oh, my God. Cuando yo soy inteligente emocionalmente, primero, primero reconozco y acepto que tengo un niño interior y que yo aprendí la frustración cuando era niña a la edad de los siete años. Entonces, resulta que yo, si estoy frustrada, es porque yo tengo una niña interior que está abandonada. Y empiezo y digo, oh, sí, yo tengo frustración. Yo tengo una niña que está afectada, que está dolida, que está maltratada. Y ella actúa por la memoria y por los recuerdos que trae de sus padres. Entonces, esa niña dice, ah, no, entonces, ¿sabe qué? Yo voy a empezar a tener inteligencia emocional, yo voy a empezar a aprender, yo voy a empezar a canalizar la emoción, voy a empezar a comprender mis sentimientos y voy a empezar a aprender y a autoconocerme. Y voy a empezar a aceptar que tengo frustración. Entonces, resulta que esta niña dijo, ¿y qué es frustración? Porque siempre como niños queremos preguntar, ¿y qué es frustración? ¿Y qué es? Me encanta. ¿Y qué es? Entonces, la frustración es una respuesta emocional a la oposición. Y esa depresión genera ira. Y esa frustración genera decepción. Y esa decepción genera desilusión. Me siento en fracaso y me siento desencantada. Y la percepción se me pierde. Entonces, resulta que la frustración es tener resistencia. Tengo una resistencia. Me resisto. No acepto que eso no me gusta y me frustro. Porque las cosas no salieron como yo quería. Entonces, me dio mucha rabia. Y entonces, me dio mucha ira. Y tengo que, hola Adriana, ¿cómo estás? Tengo que, me enfado, me enojo, me da furia, me da, estoy pensando, ¿y cómo me vengo? ¿Y cómo hago para vengarme? Porque yo tengo mucha rabia y estoy muy enojada. Y entonces, estoy disgustada. Y tengo que, esto, lo tengo que repetir y repetir y repetir. ¿Cuántos días hasta que usted se lo aprenda? ¿Cuántos días hasta que usted diga, ya, ya, me cayó el 20? Sí, no, estoy frustrada. Sí, estoy frustrada porque las cosas no salieron como yo quería. Estoy frustrada porque yo digo que voy a hacer algo y no lo hago. Sí, estoy frustrada y vas a hacer una lista de cosas que te frustran. Entonces, vamos a empezar a preguntar, ¿qué te frustra, Adriana? ¿Qué te frustra, Lupita? ¿Qué te frustra, Gladys? ¿Qué te frustra? Y tener, y vamos a empezar a darnos cuenta. Entonces, yo ya sé que la frustración me tapa el área de la percepción. Es el contrario de la percepción. Y yo ya sé que para inventar el futuro necesito tener el área de la percepción. Hasta ahí, ¿les queda claro? Esto es por partes. Voy a repetirlo, ¿hasta cuándo? Hasta que lo aprenda. ¿Cómo aprendimos cuando éramos niños? Por repetición. Marimelda, pero es que ya la frustración, ya entendí. Sí, pero no es que la entienda, es que la maneje. Es que usted me diga, Marimelda, mira, ayer me pasó algo. Y yo empecé y practiqué lo que me dijiste y me di cuenta que estaba frustrada. Y entonces aprendí que la frustración y que seas capaz de volver a decir en palabras este cuadro sin necesidad de mirarlo. Por ahora, tómale una foto. Tómale una foto. Dibújate. Juega. Empieza a mirar que esta niña está frustrada, que tu niña interior tiene una frustración grande, que aprendiste cuando eras pequeña y que por repetición adquiriste el hábito de la frustración. Entonces, por repetición, tenemos que reprogramarnos y tenemos que hacer una reprogramación neurocuántica. ¿Por qué es neuro? Porque es de las neuronas. Porque aprendimos hoy que las neuronas no se rompen, no se quiebran, no se botan a la basura, Adriana. Esto no se bota a la basura. Lupita, esto no se bota a la basura. Ahora, Vanessa, esto no se bota a la basura. Esto no se quiebra. Esto no se rompe. Esto simplemente hay que dejarlo de usar. Y vamos a crear unos nuevos. ¿Dónde hay uno nuevo? Ay, que se me hizo mi nuevo. No encuentro. Voy a tener que ir a comprar uno. Por aquí lo tenía. Vamos a... Este no se puede romper. Este lo vamos a tener ahí porque es parte de la sobrevivencia. Porque es necesario cuando nos vayan a atacar y cuando nos vayan a maltratar, hay que sacar a esta fiera. Esta hay que sacarla. Cuando nos toque sacarla, pero cuando estemos en estado de amenaza, pero de una amenaza real, como un animal que nos venga a atacar, o como una fiera que nos venga a atacar, o como un carro que nos vaya a atropellar, hay que sacarla. Porque esto es parte de la vida, de la supervivencia. Pero con esta, aquí vamos a crear y vamos a poner nuevos programas. Por esto es que nosotros todos los días vamos a reprogramarnos y repetir y repetir hasta que digamos... Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. ¿Qué es la inteligencia emocional? Ay, claro. Entonces, la inteligencia emocional... ¿Qué es la inteligencia emocional? Es como percibo las emociones. Ah, ya me cayó. Entonces, es como manejo las emociones. Ah, ya entiendo. Y es como comprendo las emociones. Mira, tenemos entonces... Ah, ya entiendo. El futuro tiene que ver con la percepción. Y si yo estoy estresada, mi percepción está tapada. Ah, claro. Pero es que yo no sabía. Es que yo no entendía. Es que a mí me habían dicho que yo era una niña muy grosera. Que yo era una niña muy, muy violenta. Que yo era una niña que todo lo quería controlar. Y entonces yo me sentaba culpable. Frustrada. Y me convertí en una mujer con inacción. Me inhibí. Me paralicé. Me quedé así. Y me quedé en un estado profundo de frustración. Y me quedé en esta posición. Así está mi niña interior. Así está mi niña interior. Así está tu niña interior, Adriana. Así está tu niña interior, Vanessa. Así está tu niña interior, Gladys. Así está tu niña interior, Lupita. Y ya. Ya. Está bueno. Entonces, ¿qué tengo que aprender? A percibir las emociones. Es una nueva percepción de las emociones. A manejar las emociones. Tenemos que aprender a manejar las emociones. A manejar la frustración. ¿Cómo manejar la frustración? ¿Cómo manejar? ¿Cómo comprendo la frustración? Entonces, me encanta esto. Esto, no se les. Tómenle la foto. Dibújense. Jueguen. Me da risa porque ahí en el grupo me han pasado. Me encanta tan linda las niñas que han pasado en el grupo que tenemos de WhatsApp. Me encanta porque se han podido ver. Cuando tú reconoces en ti la niña, cuando reconoces en ti esta niña, cuánticamente estás yendo donde ella. Y le estás hablando. Y le estás diciendo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio hoy. ¿Quieren hacer un ejercicio? Listo. Entonces, bueno, hoy voy a cómo manejar la frustración. ¿Cómo manejar la frustración? A ver. ¿Qué aprendiste hoy? Ya está bueno. Ya chole. Dicen por acá. Exactamente. Exactamente, Lupe. Ya está bueno. Ya es hora. Es ahora. Es hoy que yo tengo que empezar a manejar la frustración. Entonces, ¿cuáles son los, los, lo, qué es la inteligencia emocional? ¿Qué me da la inteligencia emocional? Voy a escribir aquí. La inteligencia emocional. A ver, vamos a ver. La inteligencia emocional. La inteligencia emocional comprende las capacidades, capacidades básicas como la percepción. Eso es muy importante que nosotros aprendamos. La inteligencia emocional comprende las capacidades básicas como la percepción. y la canalización y la canalización de tus frustraciones con la forma, oh my God. Entonces, la inteligencia emocional comprende las capacidades básicas como la percepción y la canalización de las frustraciones. Ahí se las escribí. Hola, Diego, Paloma, Martín. Ay, hola. Bueno. Listo. Entonces, la inteligencia emocional tiene que ver con percibir las emociones. Tiene que ver con manejar las emociones. Tiene que ver con comprender las emociones. Y tiene que ver con utilizar las emociones. Entonces, ¿cuál es la emoción que yo estoy sintiendo? Me estoy sintiendo frustrada. ¿Cuándo lo aprendí? Cuando era niña. Pero eso es un programa del pasado. Eso es un programa. Y entonces me doy cuenta que estoy actuando como un animal. Cuando lo domaron. Pero yo no soy un animal. Que yo sepa, no soy una burra, ni soy una yegua, ni un caballo. Que yo sepa, no soy un mono, no soy un simio. Que yo sepa, no soy un elefante. Entonces, ¿qué soy yo? Un ser humano. Y resulta que para llegar a Dios, tengo que aprender a ser humano. Esa es la diferencia. La diferencia del animal con el humano. Entonces, yo como ser humano, puedo aprender a tener inteligencia emocional. ¡Bravo! Eso es lo que estoy aprendiendo hoy. Porque hay unos programas. Miren estos programas. El sistema reptil maneja los valores, los hábitos y los patrones. Y resulta, eso ya se los leí. Y resulta que eso está guardado en la memoria. ¿Y qué tenemos que hacer? Reprogramarlo. Volver, crear nuevos patrones neuronales. ¡Listo! ¡Bravo! Eso, eso. Cuéntame, ¿qué aprendiste hoy? A ver, cuéntame. Porque es que esto está muy interesante. ¡Saludos! Hola, Rita, ¿cómo estás? Qué bueno que estás en vivo. Lupita, hola, ¿cómo está mi muñeca hermosa? ¡Mi Lupe! Bueno, esto es saludos desde Morelos. Ay, no. No, no me digas. Bueno, como no me han escrito, entonces yo termino esto por hoy. Porque no tengo con quién conversar. Entonces, me voy a frustrar. Si no me escriben, me frustro. Si no me escriben, me da estrés. Si no me escriben, me da rabia. Entonces, yo voy a hacer un ejercicio mientras tanto. Porque voy a empezar a hacer la gestión emocional. ¡Listo! ¡Bravo! Como no me escriben, entonces eso me da frustración. Porque yo, Marín Melda Cardona, quiero que me escriban. Y como no me escriben, entonces me empecé a frustrar. Y voy a hacer un ejercicio de frustración. ¿Cómo manejar la frustración? Vamos a ver. Vamos a canalizar las emociones. Voy a traerle dos niñas. Estas son las dos niñas que yo tengo. Ay, miren esas dos niñas. Tengo una niña buena y una niña mala. Aparecieron las dos niñas. Exactamente. Vamos a aprender a resetearnos como los computadores. Pero mejor, Rita, que eso. Este programa no lo podemos quebrar. Este programa no se quiebra, no se rompe, no se bota la basura. Este programa simplemente lo dejamos de usar y solamente lo vamos a activar cuando estemos en real peligro. Entonces, vamos a crear nuevos programas y este es un nuevo programa y esto es la reprogramación neurocuántica. ¿Con qué herramientas? Hay muchas herramientas. Una de ellas es la inteligencia emocional. Entonces, vamos a aprender a ser inteligentes emocionalmente. Entonces, hoy vamos a ver cómo manejar la frustración para aumentar el autoestima. Eso es lo que vamos a ver hoy. Listo. Entonces, el primer paso. ¿Cuál es el primer paso, niñas? ¿Cuál es el primer paso? ¿En qué íbamos? Que a mí me frustra que no me escriban que aprendieron. Me da una frustración. Me da una frustración tan horrible. Porque es que yo lo que necesito es que me digan que aprendieron. Pero es que ellas no me dicen, ellas no contestan. Y eso me va dando una frustración y me voy volviendo como... Ay, como que me dan una cosa tan horrible. Y entonces eso me altera, me da migraña. ¿Ustedes sabían que la frustración da migraña? Y me va dando una rabiecita chiquitica. Y me voy sintiendo enojada. Y me va dando una cosa tan horrible. Y el corazón empieza así... Y estas dos muchachitas... No, ¿cuáles dos muchachitas? Estas ni las tengo porque suelto todo. Suelto todo. Mejor dicho, que desespero. ¿Y saben qué pienso? Que ustedes no me colaboran. ¿Y saben qué pienso? Que yo estoy sola porque yo tengo un programa de soledad. Y me toca ser monólogos aquí. Ay, que desespero, que desespero. Ay, no. Es que estoy muy triste. Y hasta luego. Y que estén muy bien. Y hoy me encierro y me quedo en depresión. Porque es que la frustración me lleva a la rabia. Me lleva a la ira. Me lleva al enojo. Y empiezo a rúgame. Y empiezo a mi cuerpo a sufrir. Y a generar cortisol. Gracias, Rita, por compartir. Porque no comparten tampoco. Comparten. Sabiendo que este es un tema tan importante. Yo me entiendo. Porque no comparten. Yo no sé. Porque no me hacen caso. Como le parezca la tragedia de vida. Y estas dos niñas ahí todas asustadas. ¿Sabe qué? A ustedes nadie les presta atención. Lo que usted está diciendo no es importante. Por eso yo me frustro. Porque nadie, nadie. Todo lo que yo digo no sirve. Pobrecitas esas niñas no. Pobrecitas. Entonces yo que soy una adulta. Entonces yo que tengo que hacer con estas niñas. Están asustadas todas dos. Están frustradas. Porque a ellas les frustra. Que no les contesten. Porque a ellas les frustra. Ahora, ¿qué es lo que un niño, cuando un niño hace un dibujo, qué es lo que quiere con ese dibujo? A ustedes que tienen niñas o que son abuelas. ¿Qué hacen ustedes cuando el niño les dibuja algo y les dice? ¡Miren lo que yo les hice! ¡Miren lo que yo les hice! Yo les hice un cuadro de frustración. Yo les hice un cuadro donde les estoy diciendo que la frustración trae ira. Que la frustración trae decepción. Que la frustración trae desencanto. Que altera la percepción. Que te pone resistente a las cosas. Que te da enojo. Que te da rabia. Que te da furia. Mira, yo te hice esto. Yo te lo hice a ti. Y que siente esa niña. Y que siente el niño cuando llega donde los papás. Y los papás no le voltean a mirar. No contestan. No dicen nada. Y le dice, deje eso por ahí. Que estoy muy ocupado. Ahora no le puedo contestar. Estoy muy ocupado. Estoy trabajando. Tengo que ir a trabajar. No tengo tiempo de mirar pendejadas. Y ese dibujo tan feo. ¿Y usted por qué le puso el pelo morado a esa muchacha? Si ese pelo no es morado, sino que es amarillo. ¿Y usted por qué le puso esos gordos sabiendo que no son gordos? Y esas hojas no son moradas. Son verdes. ¿Sabe qué hace el niño? Ya ni quiero dibujar. ¿Para qué? ¿Para qué yo voy a dibujar si mi papá ni siquiera me mira? Y mi papá ni siquiera me voltea a mirar. Y mi papá demuestra sentimientos. Exactamente. Aquí yo estoy demostrando sentimientos. Y tú tuviste que aprender algo. Pero no te da la gana de escribir. No te da la gana de decirme. Y eso me frustra. Pero entonces yo estoy aprendiendo a ser inteligente emocionalmente. Y estoy aprendiendo a ser humana. ¿Y cómo aprendo a ser humana? Todos los días salgo a las 11 y 11. Aprender a ser humana. Aprender a gestionar las emociones. Aprender a ser inteligente emocionalmente. Y con que yo le enseñe a ustedes dos niñas que tengo una buena, tengo una buena y tengo una mala. Todos somos bipolares, por si no lo sabían. Todos tenemos 2, 3, 4, 5, 20, 30 personalidades. ¿De acuerdo a qué? A lo que necesitamos. Entonces, ¿sabe qué? Yo no me voy a frustrar. ¿Sabe por qué? Porque yo voy a tener inteligencia emocional. Y yo le voy a empezar a hablar a ustedes dos niñas. En vez de prestar la atención allá, que no me contestan ni me escriben. Entonces, mientras tanto, yo voy a conversar con ustedes dos. Y voy a dejar de pedir aprobación de los demás. ¿Qué aprendieron? Yo ya hice la tarea. ¿Qué aprendieron? ¡Ay! ¿Qué aprendió? ¡Lupita! ¿Qué aprendiste, Lupita? ¡Ay! Si no aprendió, Lupita, ¿qué importa? Es para ti. Es para ti, niña, que estás frustrada. Es para ti, niña, porque cuando estaba chiquita no te prestaron atención, mi amor. Porque tu papá y tu papá se iba a las cuatro de la mañana y llegaba a las doce de la noche. O sea, que tu papá estuvo ausente. Solamente está en este momento acá viéndome cuando ya tiene ochenta años. Esta semana le pregunté yo a mi papá, Papi, ¿y usted por qué duró tanto con mi mamá? Porque duraron de ochenta años. Yo tengo cincuenta y dos. ¿Quiere decir que mi papá y mi mamá duraron sesenta años de casados? Y yo le pregunté, papi, ¿y usted cómo hizo para durar sesenta y sesenta años de casado con mi mamá, sabiendo cómo era usted y sabiendo cómo era mi mamá? ¿Cómo hicieron para vivir tanto? Y ¿sabe qué me contestó mi papá? Mi papá me dijo, mija, lo que pasa es que yo me iba a las cuatro de la mañana y volví a las doce de la noche. Entonces, yo prácticamente no viví con su mamá. Y solamente vinimos a compartir en familia en los últimos diez años que vivimos juntos, que ya estábamos jubilados. Entonces, y eso que no vivimos muy bueno, ¿cómo le parece? O sea, esa es la historia de mi casa. Un papá que no estuvo y salía desde las cuatro de la mañana y llegaba a las doce de la noche. Yo creo que mi papá no vio un dibujo mío, no me acuerdo. Yo creo, mi papá, yo no me acuerdo que él me enseñó a leer. Mi papá era un hombre que vivía afuera en la calle y que era mujeriego. Y ahí está, aquí lo tengo. Veanlo, ahí está, aquí está. Me estás oyendo, padre mío. Entonces, claro, yo no tuve un papá que estuviera presente en mi vida cuando yo le hacía los dibujos. Y por eso es que estoy haciendo estos dibujos. Porque estoy aprendiendo a pedir reconocimiento y aprendiendo. ¿Y qué aprendieron? ¿Y cuál es la necesidad, María Imelda? ¿Qué aprendieron? Pues si no aprendieron, no aprendieron. Y punto. Deje huevonear, a ver. Deje estar preguntando. Es muy intensa, es muy intensa, María Imelda. Ya, usted ya hizo la tarea, ya. Problema de ellos, si contestan o no. Entonces, ¿tiene rabia? Pues sí, tengo rabia. Ay, entonces, ¿qué hacemos nosotras dos? Entonces, ¿nos quedamos solas? Sí, ¿sabe qué es lo que más felicidad le da al ser humano? Lo que más felicidad le da al ser humano es el contacto humano. Es el poder compartir. Entonces, me he dado cuenta que sí, es eso. Es que el papá no estuvo. Ese papá solamente ahorita está cuando ya tiene 80 años. Es la primera vez que él me llama y él está presente. Y la mamá ya no está. La mamá ya se murió. Entonces, ¿qué vamos a hacer usted y yo solas? Porque es que estoy tan sola. Por eso es bueno que tengan los dos muñequitos, tengan dos muñecos. Porque tenemos doble personalidad, triple, cuádruple. Somos bipolares. No, yo no soy bipolar. No, no, yo tengo una amiga que es bipolar. Pero yo no, yo no soy bipolar. No, ni riesgo. Yo, yo soy esa, esa mentiras, mentirosa. Tienes varias personalidades. Vas sacando varias personalidades. Y te frustras cuando no se hace lo que yo digo. Y te frustras porque estás pidiendo aprobación en los demás. Y te frustras porque el reconocimiento tiene que ser mío con usted que es la niña mala y con usted que es la niña buena. Porque a las dos yo las amo. Yo las estoy integrando. ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Cómo es que se va mejorando? Entonces, ¿dónde empecé a poner mi atención? Dejé de poner mi atención acá a ver si me contestan o no me contestan. Y empecé a poner mi atención a mis dos niñas. Yo soy mi mejor amiga. Ay, ¿cómo así? ¿Usted es su mejor amiga? Claro. Es que si yo soy mi mejor amiga y si yo aprendo a canalizar la emoción de la frustración, a respirar profundo, a tomar agua. ¿Qué hace la mamá cuando un niño está llorándose? Para. Azo. Yo no sé por qué a los niños les hacen así. A ver. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, rurru mi niño. Ay, se me olvidó cómo se cantaba. Ah, rurru mi niño. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. ¿Oíste cómo se le canta a los niños? Hasta se me olvidó cómo se le cantan los niños. Una canción de cuna, por favor. Voy a poner una canción de cuna. Ah, ah. Se me olvidó cómo se le canta a los niños. Oh, my God. Canción de cuna. Oh, my God. No puede ser que se me olvidó. Uh. Se me olvidó canciones de cuna. Pues, pues, claro, imagínense uno con 50 años. ¿Qué canciones de cuna si se va a acordar, Dios mío? Oh. Se me olvidó una canción de cuna. Tienes que... Parte. Sí, sóbalos. Muévelos. Ay, sí. A dormir, mi bebito. A dormir. A dormir, mi bebito. A dormir, mi bebé. ¿Qué es lo que hacemos con los niños? Entonces, nos paramos, los cargamos, los meneamos, les damos tetero, les... Les damos tetero, los sobamos, los abrazamos. Hoy estaba viendo un documental de cómo viven los simios y cómo viven los chimpancés y cómo viven los animales. Y a ver si nos cantan el... Ah, es que a mí se me olvidaron las canciones de niña, pero me gusta más el reggaetón. Ah, entonces quiere que le cante una canción. Ah, bueno, entonces ya le voy a cantar la canción. Espérese, pues. Ah, sí, bueno, listo. Esa sí me gusta. Voy a cantar esta. Ah, esta me encanta. Me encanta. Me encanta. Esta me gusta. Voy a hacerle la escena a la niña. Si está sola. Sola, solita. Me puedes llamar a cualquier hora. Si me necesitas, aquí voy a estar. Si estás sola. Sola, solita. Me puedes llamar a cualquier hora. Si me necesitas, aquí voy a estar. Ah, sí, bueno, listo. Ay, qué belleza, qué belleza, qué belleza. A eso. ¿Saben qué acabé de hacer? Acabé de gestionar mis emociones. Acabé de manejar mi frustración. Acabé de sobrepasarme, porque yo tengo dos niñas hermosas, una buena y una mala. Mira, todavía tiene la cosa de comprado. Ay, esto sí me va a dañar si lo rompo así. Bueno, ahorita lo rompo. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero, aprendo a percibir cuál es la emoción. Tengo la emoción de la frustración. ¿Qué me frustra? ¿Qué me estresa? Porque, aunque parecen iguales, no es igual. La frustración genera estrés. ¿Sí? Entonces, la frustración genera resistencia. La frustración genera ira. La frustración genera enfado. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Reconozco que me frustré. Y luego, hago un trabajo donde percibo la señal y empiezo a aceptarla. Y empiezo a tener una conversación interna con mis dos niñas. Somos bipolares. Aunque digan que, no, yo no soy bipolar. No, yo no soy bipolar. Yo tengo como 20 personalidades. Hoy aparentía manejar estas dos. Entonces, esa es la manera. Ya me quedo más tranquila. Ya respiré profundo. Ya escuché música. Me canté una canción. Se mira en el espejo. César su reflejo. No puedo olvidarla. ¿Qué se hace? Haga de cuenta que somos unos niños. ¿Qué hace la mamá cuando tiene un niño chiquito? Lo carga, lo mima. ¿Qué le pasa, mi amor? Tranquilo, mi amor. No te preocupes. Los abrazos, las caricias, el agua. Se para y hace así. Bueno, mis muñecas lindas, hermosas, divinas, preciosas. He terminado. Hasta luego. Que estés muy bien. Chao. Bueno. Después de toda esta escena que acabé de hacer. Voy a leer lo que me escribieron. Voy a leer lo que me escribieron. Esto es muy bacano. Lupita, ¿sí ve que podemos trascender? ¿Sí ve que podemos trascender, Lupita? Listo. Entonces, hola, Lupita. ¿Cómo está mi lupa hermosa? Porfirio, hola, ¿cómo estás? Neiro Enrique, hola, ¿cómo estás? Carlos, hola, ¿cómo estás? ¿Quién quiere estar conmigo acá? Gretel, Luchi. Ay, me encantaría adicionar a alguien. A ver, ¿quién quiere que lo adicione? Ah, no, es que no es fácil. Es que no es fácil. Salieron en la televisión. Inés, Adriana, hola, hola, buenos días. Asky Castillo, Luis Fernando, Marlon, Lupita, dice, ya está bueno. Ya chole, dice, por acá. Ya chole. Luis Eduardo, hola, ¿cómo estás, Rita? Hola, ¿cómo estás, Diego? Diego siempre nos saluda. Hola, Paloma Mensajera. Ay, Dios mío, con ese nombre, Paloma Mensajera. Marco Tulio, mi primo. Ah, Marco Tulio. Ahí me va a decir, vean, va para esta mujer cargando muñecos a estas alturas. Sara Guerrero. Hola, ¿cómo estás? Saludos desde Morales. Hola, Rita, ¿cómo estás? Gracias por compartir, Rita. Uriel, hola, ¿cómo estás? Aprender a saber resetearnos como la computadora. Exactamente, reprogramación. Neurocuántica, me encanta, me encanta eso. Demuestra sus sentimientos con un dibujo. Exactamente, demuestra sus sentimientos con un dibujo. Lupita dice, no se frustre mi güerita hermosa, me estaba bañando. Ay, tan linda. I love you so much. Yo sé, yo sé, yo sé, lo que pasa es que yo tengo que aprender a manejar y a tener esa gestión emocional y tengo que aprender a reconocer que lo que yo estoy haciendo es para mí. Solamente que yo lo hago y lo comparto para poder darle un sentido, porque si este dibujo lo dejo solita para mí, no lo miro, no lo muestro, entonces no le veo sentido. Entonces lo que estoy aprendiendo es a conocerme y en la medida en que yo aprendo a conocerme, yo muestro cómo estoy aprendiendo a conocerme, cómo estoy aprendiendo el autoconocimiento, cómo estoy aprendiendo a manejar la frustración y cómo estoy aprendiendo a mejorar mi autoestima. Entonces, esto es para mí, este video es para mí, solo que la tecnología me ha dado la oportunidad de hacerlo en vivo y en directo para luego yo volver a mirar el video y aprender. Esto es una escuela, pero es mi escuela. Eso es lo que estoy aprendiendo. Exacto. Ok. Dice un libro maravilloso que estoy estudiando. A ver, dice un libro maravilloso que estoy estudiando, dice que uno no necesita más que abrir la percepción y estar en silencio para llegar a Dios, porque Él está con nosotros siempre y con todos, sin importar si eres bueno o malo. Para Él no existen esos juicios de valor, son creaciones humanas. Entonces, ¿cómo la ve? Súper interesante, Lupita. Súper interesante. Exactamente. Para llegar a Dios, tengo que aprender a ser humano. Y para yo aprender a ser humano, tengo que reconocer lo malo y lo bueno que hay en mí. Pero como Lupita dice, para Dios no existe ni bueno ni malo. Pero simplemente son formas de expresarme, pero yo las tengo que empezar a aceptar. Y para llegar a Dios, definitivamente, Lupita, yo estoy de acuerdo. Para llegar a Dios, tengo que aprender a ser humano. Y para aprender a ser humano, se maneja con la percepción. La percepción es abrir la percepción, es de humanos. Abrir la percepción y estar en silencio para llegar a Dios, porque Dios está con nosotros siempre y en todo momento. En el momento en que yo hice este ejercicio, aquí estaba Dios. Aquí estaba Dios. Porque Dios siempre está con nosotros y quiero creer en Dios. Lo necesito creer. Ayer vi un video que había un profesor que decía que Dios no existía, que porque el bim-bam y que éramos no sé qué evolución o no sé qué de un científico que decía que éramos un proceso evolutivo. Y el muchacho le decía, no, no creo. Yo creo en Dios y mi creencia en Dios no me permite que yo le diga a usted, profesor, que sí. Entonces el profesor le decía, si usted no aprueba, si usted no dice lo que yo creo, entonces le voy a poner un cero. Entonces el muchacho le dijo, deme un tiempo para yo darle mis razones. Y a la final el profesor le decía, es que yo odio a Dios. Y el muchacho le decía, no entiendo por qué odia a Dios si usted está diciendo que Dios no existe. No entiendo por qué odia a Dios si usted dice que Dios no existe. Entonces Dios sí existe, porque si lo odias, existe. Me encanta. Gracias Lupita, me encanta. Vio que es que, ay no, yo sé Lupita que te estabas bañando, ansorri. Yo sé que es la única que me contesta, Lupita. Por eso te amo. Por eso te amo, Lupita. Por eso amo, Lupita. Yo, ya pronto te acordarás de cómo se canta el nieto. Yes, yes. Ya, ya, ya sé cuando venga mi bebecito. Ay, qué emoción. Cómo iría a querer a mis abuelos, a mis nietos. Si yo quiero a mis sobrinos, quiero a mis, a todos los niños, los amo profundamente. Y creo que este trabajo es para, precisamente para las mamás, para las futuras abuelas, para las futuras bisabuelas. Nosotras somos las futuras abuelas. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Hola Nander. Bueno, ya terminé de leer. Gracias Lupita. Yo sé que van y todas van a ver esta grabación. Pero entonces, cuando me escriban, voy a estar pendiente de ustedes. Mañana continuamos. Vamos a continuar con esto de la frustración. Porque la frustración mueve muchas cosas como son la percepción, la concentración, la memoria, el autocontrol, el conocimiento y la comprensión. Entonces, como son tantos puntos, entonces, ay, Rita, Rita, por favor, perdón. Es que me enamoré de Lupita. Ya me frustré. Ay, sí. Voy a cambiar la conversación. Rita, Rita, perdón, lo siento, te amo, gracias. ¡Oh! Claro, ya se frustró, Rita. Claro, sí, sí, a toda hora la brillante aquí es, 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 es Lupita. Y además Adriana también escribió y dijo buenos días. Sí, Adriana, gracias por escribir buenos días. Hola, Adriana. Hola, Rita. Ay, no, no le puedo creer que yo no ignoré a Rita. Ya se frustró, Rita. Adriana escribió y dijo buenos días. Gracias, Adriana. Muy amable, Adriana. No solamente es Lupita, también fue Adriana. Gracias, Rita, por haberme hecho caer en la cuenta de que no solamente estaba Lupita, sino que también estaba Rita. No solo, Rita dijo saludos todos desde Morelos. Rita habló y a Rita la ignoré. Perfecto. Ya te frustraste. Perfecto. Rita dijo aprender a saber resetearnos como las computadoras. Rita lo dijo. Rita, gracias, Rita. ¡Eso, Rita, Rita! Rita compartió el video. Y María Imelda, no, ella estaba, era enfocada en Lupita, sabiendo que tenía a Rita. Si se fijan cómo somos los seres humanos, a veces tenemos personas que también nos aprueban y nosotros nos empecinamos en que sea alguien en especial. O sea que quedó aquí develado algo muy grande. He aprendido una lección grandísima. Gracias, Rita, por escribirme eso. Gracias, Rita, porque realmente acabo de, me acaba de caer un 20, un 20, un 40, un 50. Se abrieron todas las monedas. Quedé así. Compartido. Rita lo compartió. Demuestra sus sentimientos con su dibujo. Rita dice, demuestra sus sentimientos con un dibujo. Rita me habló. Rita me estaba escribiendo y yo la estaba ignorando. ¿Por qué? Porque mi percepción está tapada. ¿Por qué? Porque mi percepción solamente tiene un punto de vista que es Lupita. Y María Inmelda está obsesionada con Lupita. Y resulta que además de Lupita también está Rita. Entonces resulta que yo tengo que aprender a abrir mi percepción frente a esta cámara. Porque no solamente es Lupita la que me habla, sino que hay otras personas que también me hablan. Pero estoy aprendiendo con ustedes. Entonces, esta también para mí es una clase. Esto es una clase. Definitivamente. Total. Esto es un show. Esta es la hora del show. Mira, mira. Lupita no es la única. Ya me frustré. Listo, Rita. Eso. Nos reímos. Hola, Rita. Hola, hermosa Lupita. Ay, qué show. No, súper chévere. Me encantó. Me encantó el show. Esto es un súper show. Y de verdad que vale la pena. Vale la pena trabajar en la inteligencia emocional. Vale la pena hacer una reprogramación para tener un futuro mejor. Vale la pena trabajar la neurocuántica. Y vale la pena trabajar todo lo que tenga que ver con la inteligencia emocional. Eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Hoy fue una súper, súper clase. Mañana nos vemos. Mañana continuamos con el mismo tema de la frustración. Porque tiene mucho que ver con la ira, el enfado, la cólera, el castigo. Y todo esto es un mundo de emociones que vamos a estar aprendiendo a trabajar. Bueno, muchas gracias. Chao, que estés bien. Chao. 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 Chao.